¿Qué es la vida de la vida? Y en el santuario de tu hogar a solas vas ordenando el mundo Barres la casa y barres las ideas absurdas que caminan por los alrededores de tu vida Mujer, qué inmensa eres Qué inmensas somos todas las mujeres cuando al amor prendemos cascabeles Sigue tejiendo arrullos, no olvides que si te sobran trinos y pañales Hay muchos hombres nuevos que te esperan para que les estrenes un pañal de algodón O para que les cantes una nana que les dé un despertar de porcelana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!